El receptor de satélite que vamos a analizar hoy se ha convertido en uno de los modelos más recomendables del momento y es por dos motivos principalmente, porque tiene un precio bastante reducido y una calidad sobresaliente para su precio, llegando a ser un receptor bastante mejor que cualquier modelo de la marca Frisat o GT Media que encabezaban el mercado en relación calidad-precio hasta este momento. Después de la intro te cuento todos los detalles. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal JTC Channel. Como estáis observando hoy vamos a analizar el Edition Picolino S2, un receptor de satélite que podemos adquirir por poco más de 45 euros y que es muy recomendable porque es un receptor de satélite que ofrece mejores prestaciones que cualquier receptor de la conocida marca Frisat o GT Media por un precio algo más reducido que algunos modelos de esta marca y siendo un producto mejor, mejor procesador, mejor calidad de imagen, y más estabilidad. Vamos a ver qué es lo que viene dentro de la caja de este Picolino S2 de edición y como siempre recordaros que en la descripción de este vídeo os dejo el link de compra del mejor sitio donde podéis adquirirlo. Lo primero que tenéis que hacer si adquirís uno de estos receptores es fijaros en este precinto de la marca. Este precinto no debe estar roto chicos porque esto es una garantía de que el producto no ha sido abierto. Lógicamente yo ya he abierto el receptor, encontramos un mando, el mando quizás es uno de los puntos que menos me ha gustado, es un mando bastante compacto, funciona muy bien, es decir no he tenido ningún problema con este mando, de verdad además el tacto de los botones es duro como a mí me gusta, pero me gustan los mandos un poquito más grandes, un poquito más robustos. Este mando del Picolino S2 se ve algo frágil pero ya os digo que no he tenido ningún problema con él. También nos incluyen un par de pilas para el mando y esto es de agradecer aunque no nos incluyen un cable HDMI. Nos incluyen una fuente de alimentación de 12 voltios de tipo estándar y también encontramos en su interior un receptor de infrarrojos que será un accesorio opcional que podremos colocar en nuestro receptor. Si lo colocamos detrás de un televisor o oculto en algún mueble será muy cómodo tener este receptor de infrarrojos. También tenemos una guía de inicio rápido en inglés y también un accesorio que no viene incluido pero que deberemos comprar aparte si lo queremos conectar a internet por wifi. Es este adaptador wifi USB con el chipset Raling RT5370. Ya os digo que no es ningún problema porque por poco más de 3 euros lo podéis comprar. Y como no encontramos el receptor de satélite de la edición Picolino S2, un receptor de satélite Full HD bastante compacto. Tenemos un frontal con solo tres botones, el botón de encendido, el de subir canal y el de bajar canal además de un display LED y también tenemos una parte inferior donde encontramos un chasis metálico y el lector de tarjeta suscripción de canales de pago. La verdad es que no se calienta prácticamente nada y aunque su carcasa es de plástico viene muy bien troquelada para que el poco calor que genera este receptor se disipe. Yo no he tenido ningún problema con temas de calentamiento y bueno en tamaño es un tamaño similar al del FreeSAT V8 Super. En uno de sus laterales encontramos dos puertos USB, uno de ellos será el idóneo para conectar el adaptador wifi USB si lo queremos conectar a internet por wifi y todavía tendremos otro puerto USB libre para conectar un pendrive, un disco duro para reproducir contenido, etc. En el otro lateral encontramos un puerto RS-232 para recuperar el receptor en caso de bloqueo y encontramos una conexión de IR para conectar este accesorio opcional que nos viene incluido. Como os decía la parte inferior es metálica y además tiene cuatro patitas de goma para que se quede bien adherido en la mesa donde lo coloquemos y en las conexiones de la parte trasera encontramos la entrada de LNB, la entrada de antena donde colocaremos la conexión de nuestra antena parabólica, también encontramos una salida de audio SPDIF, encontramos un puerto de Ethernet para conectar el receptor a internet por cable, una salida HDMI, un euroconector y la entrada de alimentación de 12 voltios. A pesar de su reducido tamaño chicos este receptor se mueve francamente bien por los menús doblando prácticamente la velocidad de un GT Media V8 Nova, se mueve de una forma muy fluida es mucho más estable que cualquiera de los receptores de GT Media o FreeSAT que he probado hasta la fecha y por ello es uno de los receptores o el receptor más recomendable en este momento ya que a rasgos generales tiene una grandísima relación calidad-precio ya os digo teniendo un precio inferior que muchos modelos de GT Media y ofreciendo prestaciones bastante mejores sobre todo en tema de procesador, en tema de estabilidad, la verdad es que este receptor es un cañón por su precio. A continuación vamos a ver un tutorial completo de puesta en marcha para que veáis que es muy sencillo ponerlo en marcha y que podéis disfrutar de televisión por satélite en unos minutos. Ya hemos encendido el receptor como podéis ver el menú es muy similar al de los Amico, lo primero que vamos a hacer es actualizar el firmware, para ello hemos debido descargar ya el archivo correspondiente de este modelo. Comentaros chicos que tenéis a vuestra disposición un grupo de Telegram del cual os dejaré el link en la descripción de este mismo vídeo donde se da soporte sobre todos los modelos de la marca edición. Bien, lo primero que vamos a hacer es actualizar el firmware, como os digo es un paso imprescindible, para ello dentro del menú nos vamos a desplazar hasta el apartado sistema. Dentro de sistema vamos a seleccionar software actualizado, aquí vamos a pinchar y dentro de esta opción vamos a seleccionar upgrade by USB. De esta forma accederemos a los archivos que tengamos en nuestra memoria USB, yo tengo ya un pendrive con la última actualización de firmware de este receptor. Como podéis ver aquí tenemos que seleccionar el archivo que en este caso es este con extensión .abs y en modo de actualización tenemos que seleccionar al code más bootloader. Una vez colocadas estas opciones tenemos que pinchar sobre empezar y el receptor comenzará a actualizar su firmware, esto durará unos segundos, tenemos que esperar a que se concluya la operación y el receptor se reinicie. Una vez que se ha reiniciado el receptor, ya se nos presenta la pantalla donde tenemos que seleccionar el idioma y después de esto tenemos que hacer un paso imprescindible, para ello entraremos en sistema y seleccionaremos configuración por defecto. Una vez dentro de configuración por defecto seleccionaremos valores por defecto e introduciremos cuatro ceros como contraseña, aquí marcaremos sí y el receptor se volverá a reiniciar con todos los valores por defecto. Una vez se ha reiniciado para dejar la lista de canales limpia, seleccionaremos borrar todos los canales y una vez hecho esto podremos instalar los canales que sean de nuestra preferencia. Para ello seleccionaremos en el menú instalación y seleccionaremos satélite instalación. Aquí accederemos a los ajustes de nuestra antena. En satélite tendremos que seleccionar el satélite donde esté orientada nuestra antena parabólica, en mi caso Astra 19,2 este. Es muy importante chicos que tengáis nivel de señal y calidad de señal, que son las barritas de abajo. Si no tenéis esto es porque vuestra antena no está bien orientada o porque no tenéis señal de satélite. Para antenas de uso comunitario tenéis que poner LNB potencia en off y para antenas de uso individual como es mi caso lo tendréis que colocar en on. Una vez hecho esto vamos a pulsar el botón blanco del mando para que comience a hacer una búsqueda de canales ciega. De esta forma encontraremos todos los canales que nos ofrece la señal de nuestra antena parabólica. Esto durará unos minutos. Como veis chicos hemos encontrado casi mil canales, ahora solo nos quedará ordenarlos. Para ello dentro del menú entraremos en service y entraremos en organizing service. Ya aquí podremos ordenar los canales, moverlos a nuestro antojo, eliminar los que no nos interesen, etc. Esto es un trabajo bastante laborioso por eso es más rápido instalar una lista de canales que ya haya creado algún usuario. Así que yo personalmente he creado una lista de canales que a continuación os enseño cómo se instala. Para ello tenemos que tener el archivo nuestra memoria USB nuevamente y dentro del menú vamos a seleccionar sistema. Una vez dentro de sistema seleccionaremos software actualizado y dentro de este menú seleccionaremos upgrade by USB. Aquí dentro vamos a seleccionar en el archivo la lista de canales. En este caso este es el archivo con mi lista de canales personal, la que yo personalmente he creado y tardé prácticamente tres horas en hacer y que tenéis compartida en el grupo de telegram que os he mencionado al principio del vídeo. Os dejaré el link de este grupo de telegram en la descripción de este mismo vídeo también. En modo de actualización tendremos que seleccionar DB de usuario y ahora seleccionaremos empezar. En unos segundos esta lista de canales del satélite Astra con todos los canales más importantes españoles ordenados por temáticas quedará instalada nuestro receptor de la siguiente manera. Como podéis ver los canales más interesantes por lo menos en España ordenados por temáticas en calidad HD y SD. Bien a continuación vamos a conectar el receptor a internet para ello entramos nuevamente en sistema y seleccionaremos ethernet setting. Si lo tenemos en buiret significa que lo tenemos conectado por cable como es mi caso lo tenemos con un cable de ethernet directamente al router y ya tenemos una IP asignada. Si lo queremos conectar a internet por wifi tendremos que conectar el dongle wifi y nos saldrá este mensajito y a partir de aquí podremos seleccionar wireless. Esperaremos unos segundos a que reconozca el adaptador wifi y ya podremos pulsar el botón rojo del mando para hacer una búsqueda de las redes wifi. Ahora sencillamente nos colocaremos encima de la red wifi que nos interese pulsaremos ok y sobre key volveremos a pulsar ok. Aquí vamos a introducir la contraseña y una vez introducida confirmaremos con el botón rojo del mando. Aquí ahora bajaremos a connect y pulsaremos ok. De esta forma en unos segundos ya nos saldrá un mensajito como que estamos conectados correctamente por wifi así nos lo indicará en la parte de arriba y además si pulsamos el botón exit del mando ya veremos que tenemos una IP asignada. Por último os voy a enseñar cómo acceder a la configuración de la emuladora para eso dentro del menú entraremos en conditional ads, y aquí dentro entraremos en IP share. Dentro de esta opción seleccionaremos net client config y como podéis ver aquí podemos configurar la emuladora ya sea manualmente editando los diferentes campos o por USB. Este es un tema que ya va a cargo de cada usuario yo por mi parte no facilitaré más información ni soporte sobre este tema por razones obvias. Este receptor de satélite además de ofrecernos el poder ver televisión a una muy buena calidad también nos ofrece la posibilidad de reproducir contenido multimedia desde un pendrive o un disco duro de los formatos más habituales. Además tendremos funciones de pvr y funciones de grabación de cualquier programa que estén emitiendo. Y como no tendremos aplicaciones para consumir contenido online como puede ser youtube pero dos de las aplicaciones más interesantes son para consumir televisión por IPTV como son estas dos que veis por aquí y estas correctamente configuradas nos permitirá ver televisión por internet. Aunque el cometido principal de este receptor no es ver IPTV siempre está bien que nos ofrezcan dichas opciones. Como podéis ver chicos un receptor de satélite muy sencillito de poner en marcha ideal para poder visualizar televisión por satélite sin complicaciones. Yo llevo utilizándolo prácticamente dos meses ya he colocado alguno a familiares y amigos y la verdad es que están todos encantados. Con este receptor de satélite ya no nos hace falta irnos a marcas como GT Media que ya estaban subiendo un poquito los precios. El modelo el V8 Nova V8 Honor andaban por 55 euros. Este receptor vale 10 euros menos y nos ofrece características más destacables que estos de GT Media. Para concluir voy a criticar un par de cosas que creo que pueden ser mejorables. Una de ellas es su mando como os decía antes a mí me gustan los mandos un poquito más robustos un poquito más grandes. No significa que este mando funcione mal chicos sencillamente que no me ha gustado especialmente y otra de ellas es que no incluyan adaptador wifi USB para conectar el receptor a internet por wifi. Si queremos conectarlo de este modo tendremos que hacernos con un adaptador de forma independiente. Por lo demás ya os digo que es el receptor de satélite económico más recomendable del momento. Espero que este vídeo os haya gustado chicos. Si es así dejarme un buen like. Tampoco olvidéis comentarme vuestras dudas y sugerencias. No olvidéis suscribiros al canal y activar las notificaciones para más vídeos como este. Y todo vuestro apoyo es poco en este canal que empieza de cero. Una vez más muchas gracias por estar al otro lado y yo me despido de todos vosotros. Hasta el próximo vídeo.